Este 19 de febrero, más de 10.000 personas, entre migrantes, estudiantes, jornaleros, sindicalistas y comunidad gay, demandaron en el centro de Los Ángeles un alto inmediato a redadas y deportaciones, además de rechazar la política migratoria del presidente Donald Trump. Los manifestantes recorrieron varias calles hasta llegar a la alcaldía de Los Ángeles. Hay una tendencia supremacista, blanca, que quieren gobernar solamente enviando odio y enviando mensajes de que la gente de color no es bienvenida en este país. Y este país está fundado y está creado por inmigrantes, entonces no lo van a poder cambiar. Entre los oradores hubo iraníes, armenios, palestinos, sirios y cameruneses, quienes agradecieron el respaldo que se dio a la comunidad inmigrante. Los grupos convocantes fueron la Unión del Barrio, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles, Black Lives Matter Los Ángeles y el Gremio Nacional de Abogados y la Red Mexicana de Organizaciones, entre muchos más. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.